La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados anunciarán este 13 de noviembre un plan regional de 1.350 millones de dólares para responder a las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos y de las comunidades de América Latina y el Caribe que los acogen. Es un instrumento preparado e implementado por 137 organizaciones que trabajan en toda la región con el objetivo de beneficiar a casi 4 millones de personas en 17 países. Hay alrededor de 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Casi el 80% se encuentra en América Latina y el Caribe. Este plan contempla acciones con nueve sectores clave. Salud, educación, seguridad alimentaria, integración, protección, nutrición, alojamiento, artículos de ayuda, transporte humanitario, agua, higiene y saneamiento.